de la Iglesia de Jesucristo para anunciar lo que es estas verdades divinas pero el Señor lo hará en su corazón por eso nos quedamos tranquilos Él solamente necesita que vivamos de verdad en la recta intención ahorita les diré que es la recta intención Padre amado, unidos contigo y en tu voluntad queremos hacer nuestro este don que como dijo en el Evangelio si conocieran el don de Dios nunca más volverían a tenerse gracias por darnos ese anuncio y por darnos estas verdades el don de Dios es Jesucristo que viene a donarse a cada uno de nosotros para hacernos capaces de vivir en Él Padre, cuánto habíamos perdido pero estamos aquí y queremos vivir en Ti y para Ti en la Divina Voluntad Espíritu Santo, fuente de luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien Este don, ¿qué es? ¿qué quiere? ¿qué quiere Dios de nosotros? De nuevo con Santa Isabel de la Trinidad vean la belleza siguiendo con la comunión siguiendo con la recta intención ¿cuál es la recta intención? Yo decía, pues yo hago todo bien mi negocio bien, mi familia bien la casa bien todo tiene que ser bien ya dijimos, son las manos de Dios y Dios no hizo nada a medias para empezar, no nos hizo a medias nos hizo perfectos este don es para los atrevidos los aventados, los decididos no los mediocres no niños de juguete le dice a Luisa yo no sé qué hacer con los niños de juguete yo necesito hombres firmes definidos verdaderos que quieren de verdad vivir para mí y por eso estamos aquí abrazados con este fuego de amor de Dios que nos viene a abrazar con su inmensidad que sabe que somos pequeñitos que me han hecho preguntas ¿cómo se vive este don? para empezar la recta intención ¿cuál es la recta intención? la verdadera todo para gloria de Dios como dice el Padre nuestro si vives, si mueres si obras, si caminas para la gloria de Dios el alma pequeña con la omnipotencia de Dios en el alma esto se vive en el interior escuché a alguien que dice el hombre es capaz de llegar hasta la luna pero no es capaz de entrar dentro de sí fíjense, es cierto somos capaces de andar en todo pero entrar en el cielo que llevamos dentro ¿cuánto nos cuesta trabajo? pero Dios lo va a hacer me encanta siempre platicar este ejemplo alguien que coordinaba la divina voluntad en un principio en todo en todo México en un alma fuerte le digo que esto es para las definidas los definidos, perdón siempre hablo mucho a las mujeres porque son pocos los hombres definidos que tienen la capacidad de ver para qué fueron creados ustedes son nuestros jefes que nos deben conducir así como Moisés a la vida eterna y en la medida que ustedes por eso nosotros nos cubrimos nos debemos cubrir la cabeza yo no lo hago para no llamar la atención no porque no me guste María nunca llamó la atención nadie se dio cuenta y lo podemos hacer pero yo como encargada en mi diócesis no quiero lastimar la obra de la divina voluntad por eso es que no lo hago por la obra por mí encantadísima a quien no le ¿por qué le hago daño? porque luego dicen son las así son las divinas las que se sienten las perfectas las únicas no somos para vivir en la divina voluntad tengo que ser nada y no llamar la atención así como María en lo calladito guardando todo en su corazón en lo perfecto en la verdad y todo lo que ella hizo fue decirle yo soy la esclava del Señor cumplas en mí su voluntad esa es nuestra única tarea y claro conocerlo para vivir en esta verdad pero sin nada de extremos nada me decían es que yo estoy muy apegada yo ¿cómo le hago? si me enseñaron a mí esto también me costaba mucho trabajo si quieres vivir en Dios déjalo todo abandónalo todo vete casi al desierto y vive en Dios ¿sí o no? eso fue en la redención en el antiguo testamento era todavía más fuerte pero ahora ya les dije nos tocó el tiempo maravilloso los primeros volúmenes es más el uno para quienes vienen por primera vez es la prueba de admisión a vivir en la divina voluntad el uno es muy fuerte y ahí los que somos quisquillosos y raros nos vamos nos vamos tiene unas cositas así parecido a cuando Jesús les dijo el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí y más frasecitas que están en el evangelio porque Jesús no los explicó y dijo en el futuro va a haber una consagración y los sacerdotes él sabe por qué él tiene la mejor pedagogía y él tiene todo perfecto ¿por qué lo hace? no sé vivir en la divina voluntad no se tiene que entender ni comprender se tiene que creer con fe ciega porque en el evangelio el claro lo dice y se hará según tu fe o hayas creído a todos los que les tocó y habló con ellos y los sanó no le dijo yo te sano se hará según tu fe vivirás en este don según tu fe una fe ciega tengo unas cosas descripciones maravillosas de la fe no me las sé de memoria pero una del Papa Benedicto es la fe es estar y vivir en Dios para que creyendo hagas vida lo que crees hermoso ¿no? ya saben que el Papa Benedicto fue quien sacó todo esto a la luz porque cuando iban a canonizar a San Aníbal que fue el que dio el imprimatur a todos estos primeros 19 volúmenes quien sacó a la luz el libro de la pasión y todo fue San Aníbal María de Francia confesor de Luisa director de los rogacionistas fundador diría yo más bien él fue el último santo canonizado por San Juan Pablo II y cuando lo iban a canonizar le dicen espérate es que hay unos libros que del cielo que él dio el imprimatur toda la aprobación ¿cómo es posible que vas a canonizar alguien que tiene unos libros en el Vaticano en la lista de los prohibidos? y es cuando el Papa Benedicto se da la tarea de estudiar de sacar a la luz hay una historia maravillosa que luego se las podremos enviar para que vean cómo estos escritos fueron sacados a la luz por el Papa Benedicto cuando todo era cuando todavía no era Papa pero era un gran estudioso para mí maravilloso prefecto de la congregación de los santos ¿qué más quieren? entonces él estudia todo esto y lo que supimos al final se canoniza San Aníbal de hecho está en el Vaticano no hallaban si poner al Padre Pío en una de las repisas grandes del Vaticano estaban entre el Padre Pío o San Aníbal y quién van qué pusieron en el lugar en donde están los apóstoles y todo en un lugar muy especial del Vaticano pusieron a San Aníbal en vez del Padre Pío y al Padre Pío le dijeron tú vas a ser grande en el futuro por los milagros dijo yo no lo hice así el Padre Pío y con Padre Pío inició el primer cenáculo de divina voluntad o sea que no están en una secta porque mucha gente le va a decir eso huele a secta a mí me lo han dicho mucho entonces claro que no todo en la iglesia tan así llevamos 16 retiros en la diócesis de Guadalajara 16 retiros para sacerdotes a los que hemos acompañado con granitos de arena ahí y los sacerdotes están siendo impactados y este no no es para multitudes este es para los elegidos dice mi marido porque no hay miles y miles y esto es tan grande así es los apóstoles fueron 12 ahora somos más que 12 ¿no? pero no es para multitudes Dios no lo creó para todos claro que sí pero muchos lo querán conocer y pocos lo seguirán así que no seamos de los que nos queremos en el camino en el volumen 1 hay cositas fuertes si los hay que participa que el cuerpo y luego nuestra mente lastimada cochambrosa lo dice no esto no es posible esto no es de Dios luego dice para esto el cuerpo no participa se los adelanto nada más para que no se detengan pregunten a quienes los van acompañando aquí no hay maestros los maestros son los libros la Biblia y el catecismo maestros no hay somos aventados que estamos en mientras de que nuestros sacerdotes están conociendo esto y lo van a anunciar ellos tanta nomás porque nos aventamos así porque Dios nos avienta y porque te dice préstame tu boca pero no porque nadie puede ser maestro en esta vida divina volviendo al otro tema que dejé a medias que me decían ¿cómo se vive en este don? los primeros volúmenes 10 son quítate bueno le decía Luisa tú muy cómoda muy sentadita muy cómoda y yo y yo esto y aquí es quítate tu voluntad humana es limpiarnos de todo el pasado no se asusten pero habla de cielo están hermosos pero hay que agarrar la orilla del 1 hasta llegar al 36 eso no les falte que el primero es duro si es pero no se asusten la puerta de entrada después del libro de la pasión y de ahí adéntrense encarnen las verdades no duden yo las leía y decía ay no no le entiendo esto es muy elevado y no puede ser verdad ya les dije las primeras veces nadie conocía la divina voluntad no había libros publicados por el Vaticano no había todo mundo me decía y eso que es fue muy difícil hace veintitantos años ahora no ya todo está en orden ya lo revisaron doble vez ya está todo en el Vaticano ellos están por sacar una edición crítica y típica bueno todo este rollo en orden perfecto pero luego del 11 y 12 empieza a hablar de vida de cielo yo le hablaba a mi asesor y le decía padre esto es posible esto huele a herejía todavía no leía el catecismo para mí era una herejía de tan grande que está ahí de tanto amor que Dios nos quiere donar les digo fácil te comparte su vida con todo lo que él es y contiene y él no miente y obrarán grandes prodigios y yo decía no no limiten el poder de Dios por favor y del 12 en adelante cuando él te ve capaz fácil se los pongo tú le das las llaves a un niño de tres años para que maneje de tu carro no verdad los primeros 10 no te dan las llaves del cielo completas para que te vayas a disfrutarte los enteros porque chocarías en el primer proceso no puede darnos eso y nos va quitando nuestras voluntades humanas lo primero es una mamá que está con el niño pórtate hazlo enséñate ¿sí? con muchos destellos divinos muchos descubranlos pero luego se va suavizando y te dice de reciente quita entrégame a tu esposo entrégame a la familia entrégame entrégame cuando él ve y lo dice el evangelio lo dice bien claro el que no deja a su padre y a su madre por mí no es así entonces dijo una mujer una niña equivocada en un cenáculo abandónenlo todo déjenlo todo desapeguense de todo y entro yo no la conocían las personas y les digo no ella abandonó ella su marido y quizás sus hijos y abandonó todo de tan o sea por eso les digo no se vayan a los extremos ok déjalo todo pues ya dejo ya soy rehago mi vida no porque luego dice el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí tampoco es toma tu cruz cárgala y deja que Dios la transforme cada conocimiento tuyo está transformando almas pueda ser que en China así en China haya orado un chinito en la divina voluntad y tú recibiste el don cada acto que yo hago fundida con Dios Dios esto es bárbaro Dios genera una vida divina en el mundo es el modo de obrar de Dios así lo hizo Jesús el modo de obrar perfecto de Dios cada conocimiento que tú tienes cada vez que tú te fundes para los primeros dices ¿cómo? vayan a los cenáculos ya les darán aquí información al final donde les van a acompañar en este conocimiento nomás no se asusten pero es impactante cada vez que tú te fundes dice Jesús en estos libros yo te revisto de mí te revisto de mis penas de todo lo que sufrí en la pasión todo lo que viví sufrí y resucité te doy todos mis méritos toda mi vida para que tú continúes unir a mí imagínense todo el día me quiero fundir en él fundir en él y el catecismo habla del fundirse se lo voy a leer para que no les quede nada en el aire no me fijé cuál era el número aquí es el numeral 738 así la misión de la iglesia actualizar extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad Dios nos está extendiendo dando este conocimiento todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu el Espíritu Santo los que lo hemos recibido ya lo recibimos todos ¿sí o no? en el bautismo nos han reinjertado con Dios pero como una semillita a través del conocimiento nosotros vamos a ir creciendo como no se imaginan en ese conocimiento de Dios para recibir a Dios dice entonces los que han recibido el Espíritu Santo dice nos hemos fundido entre nosotros y con Dios el catecismo el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo luego el 16 91 cristiano tanto que tocó el señor cura este tema reconoce tu dignidad reconoce puesto que ahora participas de la naturaleza divina recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro recuerda la cabeza es Cristo ¿sí o no? y nosotros somos sus lo creemos lo que piensa la cabeza piensa el corazón y actúa y obra el cuerpo si yo no le digo a mi mano muévete o a mi boca habla no habla y por qué nosotros nos oponemos totalmente a la cabeza porque estábamos caídos así hasta el piso nos fuimos con el pecado por eso no entendemos a Dios y nos cuesta tanto trabajo me encanta recordarles que cuando fueron con San Pío Padre Pío le dice alguien que iba a ver que le cachaba y le dicen oiga es que usted habla con Dios por ahí andan los rumores es que usted obra milagros y es que usted se eleva cuando participa de la misa voltea y le dice sí claro y eso que tiene de raro yo soy hijo de Dios que acaso usted no lo es lo raro es que usted no reconozca el poder de Dios eso es lo raro que se sienta ajeno de Dios y así estábamos ajenos a Dios esperando solamente mi purgatorio sino es que mi pecado en el infierno nosotros venimos de un soplo divino y ese soplo es el de Dios la vida que tienes es de Dios no es de nadie más úsala vívela gózatela y vive hoy es tu única oportunidad de vida no habrá otra tu hoy de hoy regresa amando bendiciendo todo lo que vives es una bendición ya les dije sus enfermedades su vida su matrimonio su el ser laicos el ser jóvenes lo que vive es una bendición porque es un regalo de Dios todo siéntete una bendición de Dios siempre no dejes que venga el enemigo a decirte no vales no sirves no te aman me decía una compañerita también ¿por qué? si me salí me ha ido muy mal estoy en depresión en tristeza enferma con muchos medicamentos dije ¿por qué te saliste de Dios? porque no le hemos creído a Dios y en su poder no creemos que Él no se equivoca regresa a Dios nada es nunca es tarde tienes vida regresa y créele y la depresión es pecado es obra del demonio es falta de fe son muchos medicamentos que nos están lavando y lastimando todo el cuerpo no se asusten porque les dije que es pecado pero es no creerle a Dios si yo creo en Dios me conformo perfectamente a lo que vivo disfruto de lo que vivo yo acabo de salir de una fractura llevo cinco y curiosamente en las fiestas más grandes de mi pueblo o de mi familia todo es para reparar y me dicen pobrecita otra vez digo no fueron las fiestas de mi pueblo en abril otra vez con la fractura y le digo me siento su elegida me ha escogido para descansar en mí y entonces soy su verdadera amiga punto verdadera hija todo velo con los ojos de Dios con el amor de Dios y nada es castigo todo es gozo si algo pudieran envidiar los bienaventurados que son los santos que ya están con Dios ¿saben qué envidiarían? se lo dijeron a muchos santos y en especial también creo que el libro de cielo lo toca envidiarían el don del sufrimiento ¿por qué? porque ellos ven la grandeza del sufrimiento unido a la pasión de Cristo que nos enseñó el primer paso él tuvo que pagar eso porque no le dimos un sí a Dios al principio entonces ahora lo que une el cielo con la tierra será la cruz si la cortas o la tiras no tienes manera de volver al cielo pero es que ya me equivoqué ya la tiré retómala pide perdón leas tu vida así en Cristo no en otro hombre otra mujer de la tierra no en Cristo entonces serás los nuevos cielos y las nuevas tierras lo vivirás ya ahora leaste todo para la gloria de Dios y pídele a Dios que coordine tu vida pero es que no estoy casada no estoy casado dile a Jesús que intervenga hay quien se atreve a decir no eres digna para este don claro que sí cómo habló Dios Jesús con la samaritana cómo la acogió de hermoso nunca apuntemos a nadie no conocemos su situación es un regalo que Dios nos haya llevado a algunos protegidos por Dios o por nuestra madre y nuestro papá de la tierra para vivir en esta perfección de haber tenido un matrimonio sagrado y limpio pero no todos lo han podido tener ¿por qué? no sé no me interesa preguntarme el por qué ni para qué me interesa solamente saber que Dios viene a rehacer mi vida y Dios quiere la perfección de nuestra vida en Él y ya abandónense y métanse a vivir estos libros de cielo ya limpios y si quieren entenderlos más ante el Santísimo cuando yo es más ahora digo ¿por qué yo no entendía? no sé la mente ciega mi primer pasada si entendí la centésima parte pero yo seguía y no porque me sobrara tiempo soy madre casi de 25 abuela de 25 casi nietos y me gusta reunirlos cocinarles de 7 hijos me pichen todo lo que me manda el Señor para la iglesia comerciante desde hace 40 años o sea y me gusta barrer trapear y lavar y cocinar todo lo que debe hacer una mujer todo lo que Dios quiere y esperaba de nosotros entréguense con todo compasión por el amor de Cristo y todo se alcanza leía a las 3 de la mañana de 3 a 4 o a 5 nadie me interrumpía porque en el día yo estoy rodeada de gente y feliz de hablarles de amarles de dejar a Jesús abrazarlos en nosotros feliz de vivir la vida de Dios eso era lo que él hacía que ¿cómo debo hacerle? tuve a María están unos libros de María Valtorta radio teatro escúchenlos en audio me voy al cielo y me transporto eso es la vida humana de Jesús toda su vida humana combinada con la divina la divina voluntad es la divinidad de Jesús entonces conocer a Jesús hombre y a Jesús Dios todo junto es precioso precioso entonces escuchen ahí van a saber cómo era la Virgen cómo era Jesús son preciosos esos libros también en la iglesia también esos libros me enseñan que María era muy limpia muy pulcra tenía todo bonito no para no para vivir en Dios antes decíamos ponte un sallar y azótate y ponte tantos azotes ahora no nos está revelando que él te quiere como hijo entonces es malo arreglarse si ir a ponerse todo postizo y todos esos rollos son los extremos por eso les digo los extremos si yo soy hija del rey del dueño de todo ¿qué protocolo debo vivir? con anhelo que se goce en mí ¿cómo voy a venir? imagínense si me vengo sin peinar y sin cambiar Dios mío no me creen no anuncias el reino todo desarreglado además hay que disimular los años un poquito para no asustar o sea hay que arreglarnos porque somos dignos hijos de Dios hijos del rey de reyes entonces con gozo presentables como María ella traía a Jesús blanco a blanca su túnica relumbraba claro que dice mi señor cura que ya murió en paz descanse el orden te lleva a Dios el desorden a San Juan de Dios no sé los que están lejos de Guadalajara San Juan de Dios en el lugar peor de prostitución y de desastre entonces ¿cómo refleja tu casa que Dios vive en ti? en el orden en tu esposo recibe el amor ve todo en orden todo perfecto en tu persona anuncias a Cristo en orden el gozo a ti entonces ahora ¿qué me pide Dios para vivir en la divina voluntad? vivir en orden arregladita en la media pero es que estoy apegada nada es tuyo yo acabo de renovar mi casita que es su casa y se me hace tan tierna mi casita y digo ay Jesús qué bonita casita me has prestado no porque tenga un lujo bárbaro pero me gozo del amor de Dios porque en todo ves su amor te levantas y ves tan bello el sol es tu casa también y te está brillando y gritando me crearon por amor a ti tengo el amor de mi creador para ti en todo está el amor de Dios ves los pajaritos que cantan y te están cantando a ti el amor de Dios en ellos te está cantando todo el viento ay cuando me llega me siento tan abrazada por Dios esa es tu tarea no una mente ya amanecimos otra vez qué es esto cómo estás cómo puedo ya que o sea se imaginan a Jesús diciendo eso que no salga de tu boca nada que no sea bendición y amor que anuncie la vida de Dios en ti nada es más me encanta esta frase habla más de Dios más con Dios nada de ti digo menos de ti y nada de los demás les encanta se las repito habla más de Dios más con Dios menos de ti y nada de los demás y serás feliz y harás feliz a Dios así de fácil en eso yo admiro los protestantes cuando veo sus películas todo el rato hablan con Dios padre ven obra di haz se han fijado lo único que me gusta de ellos todo el día lo que vayan a hacer claman a Dios y los católicos los malos hacen lo malo y los buenos de todo lo bueno y lo malo no tenemos que definirnos de verdad es que tengo miedo espérame estás con Dios si estás con Dios no temas de su voluntad él se va a ocupar de tu vida perfectamente y de todos los tuyos si estás con Dios disfrutas del carro que te prestó del esposo que te prestó de la casa que te prestó no es tuya nada ni tu vida es tuya le está costando muy caro a Dios su hijo eso le está costando a Dios para que tú y yo tengamos vida y vida en plenitud y vida eterna y vida perfecta le estamos costando muy caro Jesús no se ha bajado de la cruz él sigue ahí para que tú y yo estemos de pie viviendo su vida en la tierra su humanidad murió hace dos mil años sí por eso ahora tú eres la humanidad de Cristo ¿se entiende esto? que somos la humanidad de Cristo ¿y qué hace la humanidad de Cristo? lo que hacía su humanidad lo que hacía la divinidad en la humanidad de Cristo entonces se entiende de todo ah porque ya en los volúmenes siguientes ya de la mitad para arriba dice todo lo creé para ti pero te lo quité porque el hombre por el mundo se olvidó de Dios entonces ahora lo vuelvo a llevar a mí pero ahora lo tengo que tocar en la carne para que regrese a mí a los hijos más traviesos les teníamos que pegar más recio sí o no pellizcar más divertido sí o no en misa imagínense yo con los siete no eran buenos niños de hecho me dicen ¿cómo lograste que quieran ir a misa diaria? mi hija enferma no se acuesta sí o no Kike hasta que no me dice mamá ¿qué misa vamos mañana? sí o no no se acuesta hasta que le digo cuál misa toca ella es la que nos está urgiendo ahora pero se llevan desde pequeños llenaba mi banca de chiquillos a las siete de la tarde ¿verdad mi hija? se llenaba a mero adelante y ya después era su dulce su lo que fuera todos los días no se llevan los niños se llevan con chupón a Dios y a la iglesia con bigote ya es muy tarde ya después se llevan ahora sí en el corazón ¿y cómo voy a hacerle para que mi hijo merece otra compañerita? ¿cómo he de hacerle? y me salgo del otro tema pero ahí voy tú vive en la divina voluntad y hay una promesa cuando una alma de la familia vive en la divina voluntad nadie se perderá nadie de su familia nadie cuando hace las horas de la pasión cada palabra de ese bendito libro que narra desde que Jesús se despide de su santísima madre y le pide la bendición para ir a morir por ti ella llorando con lágrimas terribles igual Jesús le dice miren me pongo chinita del dolor de mi mamá santísima que le da la bendición para que vaya a morir por ti por todos nuestros pecados él muere cada vez por cada pecado mortal y de ahí en adelante es una narración tremenda de su dolor pues en ese bendito libro donde él decidió morir por mí y por ti por cada palabra tiene promesa que si te condueles con él si te duele su dolor no lo lees por cumplir porque me tocó esta hora eso no se vale ya en la divina voluntad nada de que me tocó y que cumplo antes íbamos a misa los que iban solo el domingo yo les digo que es misa de cumplimiento cumplo el domingo y miento toda la semana porque la hago nomás por cumplir por no condenarme no íbamos por amor a Dios no se vale no se vale la misa es diaria por amor de Dios y es que no alcanzo si alcanzas Dios te va a ayudar hay misas de 5 de la mañana en mi pueblo así que por favor lo más grande en esta tierra es la Eucaristía y nuestro Rosario es lo más grande es el camino perfecto junto con la pasión nada de que se anula el pasado y que ya no urge y que yo ya soy divinizado eso no es verdad son interpretaciones lastimadas punto muy lastimadas lo que no te diga si Luisa oraba el Rosario y iba a misa la tenía la misa en su cuarto en su casa lo tenía diario por permiso de su obispo imagínense cuando ella muere era Luisa la Santa es grandioso lo que nos están revelando de hecho era contemporánea de Padre Pío le decían cuando iba alguien con Padre Pío y le decían que eran de Corato ¿qué haces aquí? vete allá ya tienes a la Santa o sea grande lo que Dios hacía en ella pero no venimos a hablar de Luisa venimos a hablar de lo que Dios quiere de nosotros y para que no se me vaya el tema de a medias es pecado tener esto o aquello Dios te lo quita cuando tienes un apego a él hasta tu esposo y tu hijo te lo va a quitar si tienes apego y lo pones por encima de Dios eso es cuando es pecado lo que sea tu trabajo tu negocio tu familia si está encima de Dios tiene que quitarlo porque no nos quiere no porque él quiere que vivas eternamente feliz y eternamente feliz se es en el cielo en esta tierra se es feliz desde que se vive el cielo en la tierra viviendo con Dios pero que va a haber diversiones claro mis hijos y todos ya saben que son diversiones me hablan ¿cómo andas? divertida cuando tengo una prueba divertida es divertido ¿para qué me hago sufrida? yo sufro no se vale hay que hablar menos de nosotros claro que no no hemos sufrido más que Jesús y merecemos eso y más ¿sí o no? le debemos mucho más a Dios y si ahora a través de este dolor y esta pequeña cruz brincas al cielo y gozas eternamente lo jamás pensado hay un libro que no se los trajimos pero ya lo tendrán aquí que hay más allá desde aquí bellísimo que te habla de muchas cosas del cielo y lo que vivirás ya ahora mija se va a Estados Unidos si se me va una de cocodrilo es de raro pero ya ahora le digo mija eternamente vamos a estar juntas y nos vamos a disfrutar todo lo que nos faltó en esta vida se va a volver a vivir en modo glorificado y perfecto de todo eso habla es él hay tanta cosa por conocer por eso les digo no, no, no ya no gasten su mente pensando me hicieron no me dan por favor eso es de débiles de triste estoy en depre nada, nada desde niña yo ya soy tan nerviosa y yo chiquita yo decía ay pues que diga soy tan corajuda para qué echarle la culpa al nervio sí, de verdad yo veía unas personas muy cercanas y mi mamá iba mucho a visitar y bueno como haya sido y yo no iba yo oía palabras malsonantes y enojos y quejos y yo decía chiquita pero ya Dios me va a dar ese regalo no, es que a mí no me gusta oír esto yo nací niña soñadora yo soñaba soñaba no sabía en qué pero yo sabía que esperaba algo grande lo sabía y ya me lo encontré y me encontré la perla preciosa por eso estamos aquí queriendo compartir la maravilla de las maravillas si conocieras el don de Dios te lo dice Jesús a hoy es conocer a Dios en perfección y el plan de Dios para ti y es vivir a Dios eso es así de sencillo y maravilloso fíjense lo que dice aquí la gracia puede elevar a un alma a la unión mística al poseer el don de la divina voluntad no se alcanza solo la unión sino la fusión con Dios la fusión te fundes con Él ¿quién quiere entrar a vivir así? vivir a Dios no se les hace importante díganme si no se les antoja quiero leerles tanto ahora se debe cumplir la voluntad de Dios como se cumple en el cielo esto es el cielo en la tierra por eso esta santidad se llama la santidad deja volverme al lugar de santidades Dios es el que sostiene la santidad toda de todos los santos ¿sí o no? ¿los santos pueden haber llegado a ser santos solos? ¿es Dios el que sostiene? ¿es Dios el que obra en todos los santos y en todo lo que de bien hay en la tierra? ¿sí? por eso es la santidad de todos los santos de todas las santidades aquí tiene escritos maravillosos que les explican el pie del misionero la lengua de esto es el que sostiene todo cuando tú entras con Dios entras ahí entras en un modo divino perfecto para llegar a decir entonces como Santa Isabel de la Trinidad de nuevo les digo que la traigo ahorita muy bello ella descubrió al final de su vida que era el complemento de Dios ¿sí o no? por eso ella tenía la convicción de la unidad consciente todo es a través de tu conocimiento y llegaba a decirle en la comunión vean que belleza para que ustedes ya lo digan y lo encarnen yo me quiero encarnar en tu corazón díganle así a Jesús en ese momento nada de que darle quejas ya no vuelvan atrás no ustedes entreguen a Dios todo y ahora díganle eso me quiero encarnar en tu corazón para poseerte y ser una misma sustancia esta niña murió a los veintitantos años yo me pregunto que estamos haciendo los de sesenta setenta cincuenta ochenta que no hemos llegado a esto pero hoy es el día de decirle que sea Dios y si se lo decimos sabían que en la divina voluntad del bien son bombas pero bueno no se queden con la duda cuando Dios llega hace los vinos nuevos y él renueva toda tu vida pasada si estás en gracia si no se confiesan y se funden y entran a ser uno con Dios y renueva todo tu pasado no dejes que el demonio venga y te diga tú crees que tú vas a poseer este don que vas a vivir en unidad con Dios que eres capaz de conocer de amar y de servir a Dios como él quería claro que no ve tus pecados ve tu pasado no mereces nada si o no se lo susurra al oído y me lo susurra nada no le crean Dios te dice que sí y basta esta misma niña dice ella no sólo recibe la participación sino la posesión de Dios parece herejía puedes poseer a Dios se quedaron mudos así me quedaba yo y ahorita se los voy a leer en la palabra de Dios para que no les quede nada dice entonces Jesús quiere nuestros actos que le sirvan de accidentes mejores que el pan y el vino lo van a entender con los libros él prefiere estar ustedes creen que él prefiere estar en un pan que en sus propios hijos claro que no él se quedó en ese pedacito de pan para llegar a ti para convertirte en él pero por qué se va a los 15 minutos ustedes han pensado eso nuestro segundo asesor tiene doctorado en filosofía muy preparado muy sabio muy bueno y él desde que estaba en el seminario decía ¿por qué Jesús se queda en una hostia todo el tiempo? meses si es necesario y ¿por qué no se queda en nosotros? preguntó todo el seminario y nadie le dijo preguntó en todo Roma donde hizo su filosofía su doctorado nadie le dijo y una mujer la tosa le daba el libro de las 24 horas y le daba el libro de cielo y decía nomás por la tosa voy a leer algo ya me enfadó llegaba seguido y le decía ya leyó no tengo mucho trabajo ya leyó no un día leyó y ahí le dijo el señor me quedo en la hostia porque no tiene una voluntad humana que me saque de su vida no tiene una voluntad humana que peque y se avergüence y no viva conmigo pero en el hombre en cuanto sale de la iglesia sale juzgando si no es que en la misma iglesia sale hiriéndome sale lastimándome no puedo estar ahí solamente estoy en el pan 10 o 15 minutos y me tengo que ir porque no es digna habitación para mí imagínense que dolor de Cristo el padre emocionadísimo dice aquí en estos benditos libros de cielo he encontrado el cielo que hermosura y le dijo un sacerdote digo un señor y usted que dice de todo lo que estudió andaba pastando burros nada que ver contra estos libros de cielo imagínense santo Tomás de Aquino después de escribir la suma teológica que es lo que estudian todos nuestros sacerdotes tuvo un éxtasis creo que en una eucaristía algo así ¿verdad? tuvo un éxtasis donde él ve algo del cielo cuando él regresa después de ser un tremendo doctor de la iglesia que es lo que estudian los sacerdotes cuando él regresa después de ver un pedacito de lo que nos espera dijo quema en todos esos libros no es nada comparado a lo que nos espera y es lo más grande que tenemos de conocimiento en la tierra imagínense lo que nos espera no valdrá la pena la cruz que vienes cargando hoy valdrá o no o la quieren seguir cargando solos y renegando y no cargarla en unión con Cristo y para la gloria de Dios y para extender su reino y para hacer almas divinas en el mundo que Jesús las haga en cada minuto de tu dolor sí o no ese doctor que les digo de la iglesia dictaba a cinco personas a la vez todo lo que él escribió para nuestra iglesia claro que es grande a lo que nosotros conocemos pero después de ver lo que te espera eternamente se volvió loco de gozo y dijo esto es nada nada por eso vengo a motivarlos viene Jesús en mí a decirles vale la pena todo lo que estén viviendo déjenlo todo en el corazón de Cristo y disfrútense de todo lo que es realmente nuestra iglesia nuestra santa madre iglesia volvamos a ella volvamos a la verdad así que ahora vivamos de este don precioso dice aquí San Ireneo otro se acuerdan San Ireneo apenas fue su día hace tres días creo doctor de la iglesia también vean lo que él dice la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida de los hombres la visión de Dios vean hasta donde Dios te valora y nosotros no somos capaces de valorar a Dios y su vida él mismo lo dice esto otro el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos perfectos con la perfección de Dios no sólo para salvarnos se los repito el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos perfectos con la perfección de Dios en él nuestra identidad la carne es capacitada gradualmente para ser portadora de la gloria de Dios dice necesitamos ver vidas plenificadas por el Espíritu Santo la santidad es la más profunda vocación humana ¿cuál es tu vocación? ser madre esposa religiosa tu profesión que tienes no la santidad esa es la meta eso es a donde debemos vivir así que esa es la única tristeza eso es lo único que debemos ver el hombre difícilmente puede pensar o imaginar todo lo que para Dios es posible tú no puedes imaginarte ¿verdad que no? dice Dios es y basta basta es Dios pero no un Dios aislado un Dios aquí contigo así que entonces es cuando puedes decir prefiero morir infartada laboriosa pero nunca deprimida nunca no se dejen deprimir por nada son hijos de Dios son la gloria de Dios la alegría de Dios gócense dentro de ti tienes la capacidad tienes la capacidad de hacer feliz al mismo Dios todo eso todo eso claro que sí él en los volúmenes dice que arde se quema en amor se quema tiene toda su vida para dártela y como una madre las que hemos estado embarazados yo tuve cuatas esta niña es cuata pesaron tres kilos quinientos cincuenta cada uno siete kilos de bebés divertido bonito desde el primer mes yo le decía al doctor hay algo raro no señora es la edad tengo veintisiete no era para la edad así imagínense quedarme veinte siglos los que hemos estado con embarazo truenas imagínense dice Dios que la creación gime con penas fuertes de dolores de parto porque es él en ellos es él quien gime por dar su vida a ti y a mí se quema con un fuego devorador y estas no son palabras no me imagino a Dios quemándose por dentro queriendo doarte todo su ser lo lleva dentro todo lo que es y contiene todos sus atributos toda la alegría todo el amor todo lo que es un Dios que ni nos imaginamos decir todo es decir no sé nada así ese Dios tiene veinte siglos queriendo regresar al corazón del hombre vivir a través de nosotros y darnos todo lo que él es y se está quemando por amor y yo le digo no quiero no te conozco tengo penas muy grandes me quitaste te llevaste ¿qué es tuyo? ¿o qué es mío? nada salgan de todos esos rencores contra Dios ¿por qué me pasó? yo no sé por qué ¿por qué me eligió para cargar su cruz? no sé ni me interesa pero yo sé que mi hija que es la que me ha dado más regalitos divinos cada vez que ella convulsiona tan fuerte que ha rodado escaleras que cae entre los vidrios y que sale ilesa por treinta y tres años tremendo cada ocho días tres, cuatro convulsiones donde hasta en la taza del baño se tuerce y metía la cabecita allá detrás y hay que sacarla fracturas de columna todo es pasado ¿y qué importa? antes lo decía con lágrimas ahora lo digo con gozo ¿para qué es? ¿por qué me eligió? porque él me hizo digna de él y tan tan porque cuando ando en las nubes porque me compré un carro ¿por qué X? él viene y me sienta y me dice no mija el corazón va en el cielo pero tus pies en la tierra te necesito en la tierra así díganle ustedes y siéntanse elegidos ¿por qué tengo un hijo drogadicto? ¿por qué tengo esto? ¿para qué ores por esos niños drogadictos? ¿por qué tengo un esposo que anda en dos pasos o tres casas o qué sé yo? ¿para qué ores por esas criaturas? si lo ves en tu esposo es para que Dios en ti ore por todos los que hacen lo mismo que tu esposo o tu esposa que los vicios todo lo que tú ves es para revestirlos de Cristo ¿y cómo le hago? fácil me fundo en su divina voluntad si es un acto de impureza tomo toda la pureza de María de Jesús de San José de todos los santos lo hago mío y siendo canal porque cuando te fundes con Dios eres canal junto con Jesús y lo extiendo a todas las almas pasadas presentes y futuras así de bello es sencillísimo es que la divina voluntad es bien complicada no Dios es muy sencillo yo decía ¿cómo que me fundo y ya soy? ¿ya es Jesús en mí? ay no mi intelecto no alcanza a entender la perfección de Dios pero créele cree que Dios lo puede hacer cuando te casaste ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? nomás porque vas un vestidote blanco quedaste casada no no por nada más por unas palabras ante el sacerdote y ante Jesús te acepto como mi esposa bla 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 y eres la esposa ¿sí o no? ahora basta fundirte con Jesús con el Padre con la Trinidad tomar todo lo que Él es y contiene en tu ser y multiplicarlo para todos porque un don Jesús no vino para vivir para Él ¿sí o no? ¿cómo debo vivir como Jesús? ¿cómo debo pensar como Jesús? ¿cómo sé cuál es su voluntad abandonada? que quiero ir a tal lado ¿cómo le hago? ¿a Pénjamo o a Guanajuato? ¿a dónde voy? ¿a dónde Él te dirija? no tienes que decirle nada Señor ¿se me antoja hacer esto? ¿se te antoja? si todo se acomoda así si no se acomodó no no se entretengan en pequeñeces nuestra tarea es vivir a Dios dejarlo vivir a través de mí mirar a través de mí amar sobre todo es una charla que dio mi hijo sobre el amor en el último retiro a lo mejor ya se los compartió Laila Dios es amor y basta pero un amor puro perfecto completo completo que se dona el amor es donarse así no es la prueba de amor de los jóvenes de hoy día claro que no el amor es donación es no vivir para nosotros es no esperar nada de los demás quien espera de los demás nunca va a ser feliz se los digo desde ahorita así el otro día alguien me decía algo y yo sonriéndome yo no dependo de nadie es que me dicen ámalo es que no me quieren ámalo el amor lo vence todo y no son palabrerías ama y entra la luz a tu casa pero hay de aquel que traiga un rencor contra Dios o contra los demás y como le hago si me hicieron más le hacemos a Jesús tú perdona confiésate y entrégalo pero es que se me retuerce la tripa hay a ella y su problema tú ama y listo tú no sabes por qué Dios permitió ese sufrimiento pero él sí sabe Dios quiere que sufras no luego vienen los jóvenes y tú Dios a ver mi papá me dice bien curiosito no que tan amiga de los padres y de los santos y de todo en la divina voluntad y sea cuánto dices por qué no te cura tu hija yo no ando aquí para que me cure mi hija papá yo ando aquí porque quiero conocer amar y servir a Dios y tan tan la respuesta se la dejo a Dios así de fácil soy feliz y me conozco un poquito y sé que si me quita la cruz de repente no vaya a dejar a Dios esa cruz me ha llevado a Dios entonces es grandiosa a la cruz Dios es perfecto y basta así de fácil es perfecto dejemos a Dios que el obre y ya dejemos toda palabrería todo lo que sea demoníaco humano para entrar a vivir en lo angelical en lo santo y en lo divino ¿quién quiere vivir en lo anterior? reniegue y reniegue critique y critique herida más no poder hiriendo a todos por donde pasas fíjense hay un libro de Marino Restrepo que nunca lo traigo conmigo ¿por qué? no sé el demonio no quiere pero se llama de la oscuridad a la luz quien pueda cómprelo está muy bueno les aclara mucho las consecuencias de todos los pecados dice que todos haremos cuentas de por donde toda la gente que tú te encuentres tú debes les compartes de lo que eres toda la gente el territorio que Dios te dio a ti por ejemplo aquí el señor cura está encargado de un territorio de su parroquia ¿sí? el territorio de cada hijo de Dios son todas las personas que te encuentres en tu vida y si tú tienes a Dios les compartes a Dios tú no sabes qué traen las personas pero Dios sí sabe y por los méritos de su vida en ti Él les da lo que necesitan así lo dice ese libro y dice muchas consecuencias muchas y no sé si lo tenga Laila y le saque las copias yo ya le pedí permiso a este Marino estuvo en Tepa hace unos meses y le dije Marino he sacado tres mil cuatro mil cinco mil copias de tu libro tú dime si te devuelvo no pues para eso es ay qué alivio muchas porque está caro a veces o porque no lo puedo conseguir yo sé que copias y repartí infinidad muy bueno entonces si tú tienes al demonio les compartes al demonio si andas en depres así cabizbajo que hasta el día que te mueras vas a ver el cielo si andas así imagínate lo que les das a la sal ensimismados yo 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 la llorona la sufriera basta pero es que a usted no le han hecho lo que a mí o a ti no te lo han hecho Dios te vio capaz de eso y demás por eso te prestó esa cruz Él te hizo capaz y te va a ser capaz si le crees a Dios así que nada les detenga nada nada vean otra frase del catecismo hermosísima llénense de esto no les digo que a mí el catecismo me hizo la vida de verdad sin catecismo yo no le creía a los libros de cielo así de fácil tenía mis muchas dudas aunque los padres me decían estoy hablando de hace 15 años fue cuando lo leí y a mí me hizo la vida me hizo el cielo en la tierra el 2836 anótenlo vean y ustedes buscando amores humanos en la tierra o yo perdón qué feo se ve ustedes yo también vivía de eso ay me vieron feo ay ya estoy triste dice mi hijo se marchitó la flor así dice Enrique a los niños cuando se enojan sus sobrinas se marchitó la florecita vivía marchita sí o no bueno yo fui muy soñadora pero sí me marchitaba también si recibes el pan cada día se oyó eso cada día no es el pan bolillo es el pan del cielo cada día para ti es hoy eso quiere decir que entras en la eternidad de Dios en la eternidad de Dios si Jesús es para ti hoy si de verdad tú crees en Jesús y yo sé que sí por eso están aquí si no estuvieran allá echándose de cito por eso están aquí si Jesús es para ti hoy todos los días resucita para ti Jesús escucharon esto que Jesús si Jesús es para ti hoy todos los días resucita para ti para llorar que Jesús resucite para ti hoy que Jesús está dentro de ti hoy esto es una locura esto es una locura lo creen verdad que Dios se ha vuelto loco de amor por sus hijos y no lo sabíamos y sintiéndonos solos esperando un amor humano tan pobre le dijo un sacerdote mío estaba yo entrando a visitar la parroquia y entraron unos novios y se para el padre le dice mi hija si vienes llena hasta el borde de Dios hasta desbordar a Dios y tú mi hijo también pásense fue a la puerta a decirles eso porque ni él te va a ser feliz ni ella te va a ser feliz pero si vienes llena de Dios lleno de Dios y vienes a darle a Dios a tu cónyuge y a todo el que te rodea te puedes casar si no no eres apta yo me casé de 20 años yo sentía que me había casado con el profesor jirapales ándale así me gusta que se rían y yo la chilindrina yo creo ay les cuento otra había un señor que de veras él vivió y pasaba por San José en donde damos las pláticas de la divina voluntad ahí en el templo y pasaba y él es real él murió hace poco y se paraba nomás y era toda su queja se paraba con San José y le decía ey sí San José tú bien a gustito en el altar con tu María ya te viera con mi aniseta para que sepas lo que es amar a Dios en tierra de indios yo no sé si nuestros esposos vayan a decir eso allá y le digo ay pero también las mujeres tenemos nuestro chintito hermoso y lo queremos mucho sí él se llamaba Chinto y ella aniseta y todos los días pasaba a darle la queja de su aniseta dijo sí y tú con tu Virgen María entonces yo soñé que me casé con un señor San José de verdad era muy paternal muy bien esposo lo que sea cada quien y pues al rato a los añitos pues ves que no era San José completo que no me hizo tan feliz y todo me daba me echó a perder más bien yo que josa entonces es que nadie nos va a hacer felices solo Dios en la medida que conozcamos a Dios y ya tú llenas de esa felicidad claro que vas a ser feliz a los demás porque es Dios en ti a tus compañeros de trabajo a todos los que te rodean ellos van a recibir a Dios a través de ti así que recuerden que nuestra tarea es dar a Dios y si no vivo así no vivo en la verdad y ya hablé mucho pero no me fui a mis libros de Luisa ahora vámonos acá dice aquí yo en mi omnividencia veo dice Dios Padre que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol un sol divino que surgirán en medio de ella los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esa luz y salir espiritualizados y divinizados esto hacen estos libros de cielo van a salir se van a transformar en esa luz saliendo espiritualizados y divinizados por lo cual renovándose en mi iglesia transformarán la faz de la tierra hay muchos problemas allá afuera sí no estamos tontos pero si es un Jesús en cada uno de nosotros aquí no sé cuántos somos 70, 80 100 los que seamos todos esos Jesúses si uno que todavía está viviendo en acto presente vive en ti se multiplicarán todas las obras de Dios a través de tu humanidad y harán tanto bien cuanto no se imaginan entonces será de verdad el nuevo sol que brillará en cada alma y entonces estará satisfecho nuestro padre y entonces será plenamente feliz teniéndote a ti que lo ames como él se merece a su altura mi amor humano no alcanzaba para nada no podía ser feliz a Dios pero el amor de Jesús en ti alcanzará la plenitud y hará feliz al mismo Dios y le regresará todo el amor que nos había dado y que no hemos recibido quien quiere recibir ese perfecto amor y esa perfecta verdad que es Jesucristo todos así que hoy nos vamos a llevar estas verdades en el corazón no dejen que el enemigo nos las robe y nos quite esto nada sino que verdaderamente vayamos a estos conocimientos impactantes dice aquí luego hija mía mi ser supremo posee el perfecto equilibrio al dar a las criaturas mis gracias y mis dones y mucho más este del reino del fiel supremo que es el don más grande y que yo había dado al principio de la creación y que el hombre con tanta ingratitud rechazó me rechazó le dijo a Dios me basto yo así de fácil no te necesito quiero vivir sin ti y luego nos dice te parece poco poner a disposición tuya una voluntad divina sabemos lo que es la voluntad de Dios es la esencia de la santísima trinidad es lo que une y obra en Dios te parece poco poner a tu disposición esto con todos los bienes que ella contiene y no por una hora por un día sino por toda la vida te parece poco hay un ejemplo de un señor que era dueño de muchas tierras era el patrón de un otro muchacho y le dijo mañana todo lo que tú recorras desde las X de la mañana hasta las 12 del día todo lo que tú recorras te lo voy a dar todo imagínense no hombre este señor le dijo mujer mañana me preparas un desayuno bárbaro porque voy a correr lo que no te imaginas voy a correr como loco porque todo lo que yo recorra me lo va a dar mi patrón y se fue a correr al mediodía cayó muerto y será tanta la angurria de este hombre que le bastó un metro para sepultarlo fue todo lo que le dio o sea él no más le interesaba lo humano nosotros como nos vamos a quedar aquí te dice no por una hora no lo que recorras una hora un día sino por toda la vida que nunca se acabará los que vivirán y lograrán vivir en unidad con Dios dice que el creador deposita en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común con ella su semejanza su belleza sus mares infinitos de riqueza de gozos y de felicidad sin fin de ahora en adelante les prometo que si creemos a Dios y en Dios nunca más van a volver a estar tristes llegará a la puerta la tristeza llegará el dolor llegará pero será un instante y tú te levantarás y vas a misa y lees tus volúmenes y vuelves a la vida no te quedas tirada por el piso claro que no siempre de pie por amor a Cristo siempre pues solo con poseer nuestra voluntad la criatura podía adquirir los derechos de comunidad de semejanza y todos los bienes de su creador sin ella no puede haber comunidad con nosotros comunidad comunión no quiere decir comunidad con una persona con tu esposo y tu familia sí pero la divina voluntad no se puede detener a una persona un sacerdote a un grupo la divina voluntad es de Dios mismo la divina voluntad es eterna inmensa infinita es de la iglesia y en la iglesia y por la iglesia fuera de la iglesia no hay don hay secta quede clarísimo esto yo creo que ustedes me entienden fuera de la iglesia no es más que una secta si no caminamos con el Papa que nada todos tenemos errores sí o no en su humanidad puede tener errores pero no en lo que es la iglesia en general así que vemos lastimaduras sí hay los sacerdotes se lastiman sí hay son humanos pero lo que es la iglesia en especial y ustedes y yo somos iglesia aunque nos hemos equivocado somos iglesia y permanecemos en la iglesia sin ella no hay nada Luisa permaneció en la iglesia murió en la iglesia y nosotros debemos estar en la iglesia y con ella lastimada no lo dudo estamos en un combate demoníaco en un ataque demoníaco muy fuerte sí más que nunca sí sí pero es para juzgarla no jamás se juzga jamás a nadie y menos a nuestra iglesia a nadie hay que amar a todos envolverlos con la luz de la divina voluntad cuando a veces no sale uno de acuerdo que es muy normal con gente que te quedas bien triste y preocupado el esposo los hijos el trabajo lo que sea me alejo cuando me voy y digo los envuelvo en la luz de la divina voluntad les doy todo el amor y las bendiciones en la divina voluntad no les miento cuando vuelvo a ver esas personas todo está en orden en vez de andar siguiéndole al demonio pero te hicieron te dijeron pero tienes que hacerlo tienes que hacerlo sentir y reclamar y no callarte y tienes que pelear y reclamar eso nos pasa todo el día cuando le hacemos caso al demonio cada vez que se te acerca a decir te acuerdas lo que te dijeron te acuerdas lo que hiciste dile sí por eso no es más ni le contestes tú nomás ponte a girar y decir tomo toda la luz de la divina voluntad y se la llevo a mi esposo a mis niños a mi patrón a quien sea mi sacerdote todo lo que sepas es para rehacerle su vida sus actos con la vida de Jesús nunca se atranquen nunca se detengan tu camino tu camino es larguísimo es recorrer toda la eternidad todos los estados y misterios de Cristo ¿se imaginan? voy a leerles un numeral bárbaro que les va a encantar pero primero quiero leerles esto te dice a ti Jesús hoy todo lo que habla aquí en los libros de cielo es para ti es 21 de mayo de 1900 perdón que no les había dado numerales la mira es para ti que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de otras muchas cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra sino que mi mira es absorberte en mi voluntad hacerte uno con la Trinidad en otras palabras y hacer una sola cosa con ella con la Divina Voluntad hacer de ti un ejemplar perfecto hoy no más lo que espera de ti Jesús y tu endepre detenido o detenida por eso el enemigo viene a querernos quitar nuestra vida que es la vida de Dios hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío este es el estado más sublime es el prodigio más grande es el milagro de los milagros lo que de ti quiero hacer ¿acaso esto no es lo que hizo la Santísima Virgen María? ¿si la unió con él? ¿si la hizo totalmente nuestra modelo? ¿si la llevó a vivir en la perfección de él? ¿ella hizo milagros? no ¿ocupó hacer algo para ser reina de las reinas? dar su fía creerle a Dios y vivir siempre para Dios en la perfección eso fue lo que ella hizo ella muy elegida claro que sí inmaculada y demás pero igual viene a enseñarle a Luis el mismo camino y a una criatura como nosotros porque podemos decir ella es la reina claro que es nuestra reina nuestra madre por ella vamos a regresar al estado de origen por ella así que nada de que no eres capaz y no puedes nada ella nos hace capaces ella es la reina del cielo y la reina de todos sus hijos ella por ella nosotros mexicanos guadalupanos por amor de Dios maravilloso tener a María viva viva aquí y también como todos vaya dice entonces más abajo hija mía para llegar perfectamente por eso es el milagro de milagros ella en unidad con el Padre son los que sostenían todos los milagros en las criaturas los que obraban los prodigios todo era a través del canal que es nuestra madre Jesucristo y ahí somos llamados a vivir en ella lo mismo dice entonces para llegar a vivir esto entonces el alma debe espiritualizar todo llegar a hacerse como invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad aquí lo más bello es desaparecer no llamar la atención no tener el mejor don no ser el coordinador no querer ser el mejor de todos debemos desaparecer muy diferente de lo que pensábamos antes ¿verdad que sí? ¡ay! queríamos ser el más sabio yo quería tener el don de sanación cuando entré a renovación yo quería sanar gente ahora me dice mi hijo mamá se da cuenta que ahora con este don usted puede ir junto con Jesús a sanar todas las almas de todas las criaturas ¡wow! mi anhelo se ha cumplido y el tuyo también si le das un sí verdadero a Dios porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto es necesario que uno pierda la propia forma de lo contrario nunca se llegará a formar un solo sí o sea que nada de que yo mando yo quiero y yo digo lo que tú quieras Señor y es tan bello ser niño de verdad decirle ¡ay Jesús! yo soy tu pequeñita no sé nada lo único que sé es que te quiero conocer para que tú vivas en nosotros dice Jesús ¡qué fortuna la tuya sería si deshaciéndote a ti misma! esto es una guerra esto es una guerra fuerte para poder llegar a la victoria pero no es guerra contra tu familia contra tus vecinos tus patrones tus empleados es una guerra contra ti misma contra ti mismo tenemos que llegar a desaparecer entonces no soy nada no es muy grande tu voluntad porque es la única llave que abre para que entre la divina voluntad tiene una potencia capaz de correr a Dios de tu vida es grande pero fue hecha para vivir en unidad con Dios para decirle a Dios sí dicen ¡ay qué qué bárbaro Dios porque no me hizo perfecto! ustedes se imaginan a Dios tener una persona enfrente de él y que Dios le haya dicho quiero que me digas que me amas todo el día se imaginan a sus hijos te amo mami te amo mami te amo papi que tú lo hayas hecho como un muñeco no qué hermoso es que libremente llegue tu hijo y te diga ¡ay mamá! ¿cómo te quiero? así eso quiere Dios nada más de nosotros ¿cómo te amo Señor? libremente nos creó libres por eso somos a su imagen y semejanza capaces de decirle un sí a Dios o un no a Dios tiene un peso enorme tu voluntad qué fortuna la tuya sería si deshaciéndote a ti misma hasta hacerte como invisible pudieras recibir una forma toda divina a cambio de no volver a ser la que truena la que manda el que manda ahora el que mande sea Dios para recibir una forma toda divina es más al quedar tú absorbida en mí y yo Dios en ti tú absorbida en él y él en ti al quedar así formando un solo ser vendrías a retener en ti la fuente divina ¿quién es la fuente divina? todo el poder de Dios el obrar de Dios y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir vendrías a contener todos los bienes todos los dones todas las gracias y no tendrías que buscarlos en otra parte sino en ti misma ya no dependes de nada ni de nadie de la iglesia sí para vivir en unidad pero de ahí estando Dios en ti ni idea tenemos lo que logrará es tanta la altura de la perfección del alma desecha en mi querer que llega a obrar como Dios los nuevos no están asustados o mucho ya no recuerdo sus caritas pero llega a obrar como Dios y ahorita se los voy a leer en el catecismo para que no les quede duda como a mí me quedaba y esto no es de asombrar nada de raro que Dios sobre en ti porque como no vive ya tu voluntad en ella sino la voluntad de Dios mismo cesa todo asombro es Dios y basta Él está en ti te creó para estar en ti dijo el Padre Pío lo raro es que no estaba y que no sabía esto ya que viviendo con esta voluntad posee la potencia la sabiduría la santidad y todas las demás virtudes que contiene el mismo Dios ¿quién se quiere llevar a Dios en su corazón hoy? ¿verdad que sí? ¡qué bonito! ¡qué hermosos! basta decirte para hacer que te enamores y cooperes todo lo que puedas de parte tuya para llegar a tanto que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas ¡guau! nosotros peleando porque eres reina de nuestra casa ¡qué pobreza! no sabíamos y su trono está tan alto que llega hasta el trono del Eterno me dice mi marido hace días ¡ay sí! tú ya puro cielo ¡ay sí! claro que ve que no lo vivo tanto por eso me lo reclama pero un día es mi anhelo tú puro cielo ya me vas a decir que ni vives aquí ¡guau! lo adivinaste yo ya le di mi corazón a Dios y está en su corazón y Él me dio el suyo y está aquí lo adivinaste y se me queda ¡ay esta niña qué loca! pero sí vieron los retiros y más de algo entiendo entonces no más a rasos por pelearme bueno dice su trono está tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la gustísima Trinidad y partí hoy no más hoy no más no me lo puedo parar ¿entra en dónde? ¿oyeron eso? se los repito su trono está tan alto que llega hasta el trono del Eterno llega fíjense bien lo que leen para que no digan ¡ay no entendí nada! regresense hasta que entendamos llega no dice llegará llega hoy si estás en gracia llega hasta el trono y si no están en gracia empiecen a hacer actos como quieran miren yo soy comerciante y entiendo perfecto lo que es el comercio y dice unas cosas tan hermosísimas el vivir en Dios híjole qué ganas de leerles todo ahorita pero dice todo lo que haces es como ponerlo en el banco y todo es multiplicado al infinito y todo queda a tu cuenta tú entregas tu carcanchita de tu voluntad humana toda dice mi marido a veces no mi papá mira nomás esa carcanchita apenas y las ruedas dan vuelta tú le entregas esa carcanchita toda chocada herida lastimada qué sé yo a cambio de la vida de Dios que es la limosina del cielo el ser de Dios ustedes creen que esto no es impactante no van a hacer este intercambio donde pones todo en el banco divino se multiplica al infinito todos los actos que haces en Dios siguen obrando por eso él dice yo soy el que soy ahora ahorita y me dono todo a ti es increíble pero se los voy a leer de catecismo no lo duden nomás no lo duden no paquen lo que es Dios nomás eso les pido llega hasta el trono del eterno y entra en los secretos de la justísima trinidad nomás suspiro entrar en los secretos de Dios que te viene a revelar en esos bellísimos libros por eso les digo tener libro de cielo en casa y no leerlo dice mi marido con que tú los leas y con que tú estés y con que tú 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 le dije nada de tú 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 dice bien claro nadie se perderá pero no dice no se rostizará en el purgatorio si no logras ver y pensar como Jesús tú vas a ser tu purgatorio y hay en la tele algo muy interesante en el YouTube Fray Daniele búsquenlo anótenlo por favor él murió hace unos 20 años era un compañero de Padre Pío enfermó de cáncer y no les alargo véanlo son 15 minutos está en YouTube Fray Daniele lo vi lo acabo de ver en Asís ahí está su tumba bellísimo dijo Ricky mire mamá le va a encantar ver lo que está aquí yo hablo mucho de él es que como les dije esto no está de adorno somos muy buenos para los negocios de la tierra pero y los del cielo ¿dónde? ¿dónde está tu corazón? allí está tu mente tu todo ahí está tu tesoro puedo trabajar claro me encanta el negocio yo trabajo me encanta hacerlo perfecto pero no está por encima de Dios nada de tonta yo veo el comercio divino eterno que nadie me lo va a robar entonces ahí es donde me quedo y desde ahí Dios me multiplica es tan lindo que me vengo a esto y dice mi hija ay mami te vas tú y se llena la tienda ve y otra vez así le moja Dios se ocupa de tus cosas Él no te da un anuncio tonto ni deja de cumplir todo lo que Él anuncia lo cumple y me fui por irme por ahí y se me olvidó lo eterno de algo más Rey Daniel es mi hija Rey Daniel Él muere de cáncer y le dijo Padre Pío no te voy a dejar solo ahí estaré y muere y dice pues bueno pero llega Dios y le dice nuestro Señor y me lo sé a mí por dos cosas fue juzgado por unas moneditas que le daban en la calle para Él y Él no las reportaba las cosas son muy serias o soy o no soy así de fácil ¿eh? esas tenía que Él las daba a los pobres no se las quedaba pero tenía que haber sido claro con los dineros de la tierra todo tiene que estar en orden y la otra por no amar a Dios sobre todo y sobre todos le faltaba amarlo en perfección en sus actos y en su vida y le dijo estarás tres días en el purgatorio dijo wow no tres horas dijo tres horas wow yo veo a Dios dentro de tres horas las horas del purgatorio son cientos de años con los peores sufrimientos en la tierra Él duró ¿cuánto mija? ay se me olvida como trescientos años ay ya no véanlo por favor no les quiero hacer mentiras muchísimo Él se le hizo eterno y un día clamo madre santísima sácame de aquí que me quemo esto está horrible estar lejos de Dios haberlo visto y no estar con Él y aparece la santísima Virgen y le da otra oportunidad y dura en la tierra no sé si veinte o cuarenta años mi memoria no es muy buena anda de paseo nunca le digo que estoy tonta ya porque me la voy a creer anda de paseo puerto entonces ahí está toda la información es real cuando Él despierta estaba todavía amortajado por las sábanas se las escurre imagínense las enfermeras que el muerto que el muerto que volvió que volvió llevaba tres horas nada más muerto y fueron siglos para Él en el purgatorio y ahí es cuando digo qué tonto qué tonta no vivir en la verdad en mi única oportunidad Él vivió otros creo que cuarenta años murió en el noventa y de nuevo está en olor a santidad está todo lo de los médicos todo es real y es cuando digo usos a mí no me van a dar otra oportunidad y quizá a ti tampoco ¿por qué no experimento con los santos? ¿por qué no creo en las verdades comprobadas? ¿por qué no vivo ya en la perfección si eres creado para vivir en perfecta unidad con Dios? gozarte en cielo en la tierra y gozarte en la eternidad con tu Dios ¿por qué no lo vivo? ¿por qué me creo del mundo? ¿por qué me dejo vender por treinta monedas como lo hizo Judas? ¿por qué cambio a Cristo por cualquier pensamiento cualquier juzgar cualquier no amar? ¿por qué no creo ahora y vivo ahora la perfección para la que fui creada ¿por qué no vivo como Dios quiere que viva siendo su hijo? no martirizándome no dejando nada pidiendo todo llegado de Dios amado por Dios disfrutando de Dios como es Dios punto Él no viene a quitarte nada tenemos el pensamiento que les viene a quitarme a robarme a ser muy feliz claro que no eso te lo dice el demonio tú has venido a vivir de verdad hoy y eso se los aseguro primeramente Dios primeramente vean ese video y creámonos y es cuando te sobrepones y dices soy hija de Dios la vida que estoy viviendo es del hábito de un Dios vivo no un Dios de hace doscientos dos mil qué sé yo años un Dios vivo entonces recuerda qué cabeza perteneces y de dónde vienes y quién eres hijo de Dios sigo aquí hasta el trono participa en el amor o cómo dicen en la justísima trinidad y participa en el amor recíproco del Padre del Hijo y del Espíritu Santo qué amor tendrá Dios con sus tres divinas personas el amor perfecto que todo se dona que solamente pide tu sí ese es el amor verdadero ese es el amor eterno que se dona que sirve que ama o cómo la honran todos los ángeles y santos los hombres la admiran y los demonios la temen descubriendo en ella al ser divino ¿qué les parece? ¿sabían todo esto? ¿lo habían encontrado en algún otro grupo? ay vas al psicólogo y te dicen vas ¿quién te dio? ¿eres la mártir? ¿sí o no? los que no son católicos hay psicólogos muy buenos yo no digo que sean malos y ahora digo ¿para qué quiero un psicólogo un psiquiatra si tenemos al rey de reyes al dios único y al dios que vive dentro de ti si somos capaces de ir hasta la luna y no somos capaces de entrar dentro de nosotros a descubrir el cielo y la tierra listos buzos así como somos así como somos para los negocios ahora seamos loco el negocio divino y perfecto ese nadie nos lo va a quitar pero ahora en el catecismo le vamos a leer algo muy bello vean el 521 es la llave central del catecismo ustedes saben que el catecismo participó el papa juan pablo el papa benedicto en muchos muchos grandes cardenales pues ellos que participaron de esta belleza espero encontrarme lo rápido ese no lo traía separado estoy pensando le daremos data a Kike por favor si le buscas el 521 porfa Kike mientras para no perder el tiempo se acaban las 3 si bebe fíate nos vamos a lo que sigue a lo que dice mi voluntad quiero leerles de Sansa a ver si no voy a llegar conserva la alma brilla como salió de nuestras manos y la hace crecer como copia original de su creador original nada de que a medias nada dice haz vivir lo que significa vivir de voluntad divina significa adquirir la virtud de transformar todos los actos en soles que hablan incesantemente de amor de Dios soles que hablan a los demás que transforman a los demás y esto no es una predicación como hallamos y haré y vivirá lo que Dios habla es y se cumple gracias Kike este numeral este numeral es el principal del catecismo de nuestra iglesia y vean lo que dice todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros que vivió Cristo dice la palabra de Dios que si se escribiera todo lo que él hizo no cabrían los libros en la tierra si o no lo han escuchado verdad que si ok pues todo eso que no cabría en la tierra todo lo que hizo Jesús promesa divina hace que nosotros podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros imagínense lo que estamos viviendo el hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre a eso vino para unirse estamos llamados oigan esto a no ser más que una sola cosa con él que poquito a no ser más que una sola cosa con él nos hace convulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús una talla inmensa empecemos ya él lo va a hacer nosotros no dice porque el hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia por las gracias que él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios por este medio quiere cumplirlos en nosotros todo lo que Cristo vivió y él lo va a hacer no se detengan de ninguna manera miren hay unas promesas tan grandes en catecismo en biblia en todo que Dios lo va a hacer le dijo Santa Isabel de nuevo a su a su directora no a su priora madre déjese hacer déjese amar no nos dejamos amar le ponemos un freno a Dios yo no merezco todavía no estoy dispuesto todavía no te entrego mi vida todavía quiero hacer cositas turbias asegúrame que amaneces mañana perderías tu única oportunidad de vida lo perderías todo a cambio de un coraje un mal negocio una desesperación y poco a poco Dios nos va quitando nuestro carácter hasta darnos el de les empecé hace rato una encargada del grupo la encargada por muchos años era de carácter fuerte me ganaba imagínense me ganaba bien curiosita es más yo creía que era española hasta su apellido parece y ella tenía tres chiquillos y le tiraban la leche como a todas las mamás siempre todos los días en la mesa así decía ella era golpe patada y moquetazo a cada chiquitín que tiraba la leche así decía ella se me grabó y un día le dijo a su esposo ¿y quién nos conoce más que el esposo? o la esposa le dijo me invitaron a un retiro de la paciencia voy a ir o tú imagínense ya desde ahí se enchiló se fue a la paciencia cuando regresa le dice el esposo pase la paciencia grande imagínate ella con ese carácter imagínense en eso al siguiente día amanece y la primera tirada de leche desde luego y empieza a querer salir su apellido con no sé quién que viene ese retiro de la paciencia cálmate bueno al siguiente día alcanza a levantar la mano que viene es el retiro de la paciencia todo en paz y al tercer día ¿qué hizo? golpe patada y moquetazo vaya la fregada la paciencia así lo platican no puedo más yo iba todos los retiros duraba santa una semana ay pero la que seguía se me había acumulado y explotaba la olla presto y válvara todo lo que pasaba por ahí claro lo quería ser yo para mi santidad para yo ser perfecta para yo ser leticia la de la familia buena qué tonta qué ignorante qué pobre cambiaba Dios por mi yo qué pobreza llegó el día que esta señora leyendo y leyendo siguiendo con sus imperfecciones nadie se desanime porque me ha alcanzado esto nadie porque el demonio te va a decir tú no mereces y luego te va a decir tu esposo paz se la salta andando nada no se desanimen llegó un día que quiso levantar la mano y empezó a llorar ya no se lo pongo nunca más vio que era de verdad Jesús en ella la que empezó a ver cómo todo fluía en paz un día vamos a llorar pero de gozo de amor por Dios de vivir en estas reglas tan impactantes y de no dejar que el enemigo venga a decirnos que no somos capaces así de fácil no dejemos que venga el mal a robarnos lo que somos no escuchen esos robados dicen es que mi mente sí tu mente es la loca de la casa sí es cierto pero la vamos a ir callando girando en nuestro interior tomo la paz tomo la sabiduría tomo el amor lo hago mío y lo llevo a todas las criaturas el vivir en este don nunca se va a decir en tres horas pero créanmelo el vivir y conocer este don Dios te dona su vida y cuando menos nos demos cuenta será Dios amando en nosotros será Dios obrando en nosotros entrarás en los secretos de la Trinidad tus actos cuando son en Dios y son de Dios nunca pararán si rezas tu rosario en Dios estará eternamente dándole gloria a Dios ese rosario ¿quieres seguir haciendo actos humanos y pobres? pidiendo nada más tu santidad es muy grande pero es muy pobre es tiempo de reencontrarnos con Dios ya de vivir a Dios y no limitar lo que Dios quería para nosotros vamos a llegar a decir esto estoy dotado de los actos de mi mamá reina y por sello me los ha investido con sus triunfos y victorias ¿qué les parece poder decir? luego dice que bello poder decir un guía soy voluntad de Dios eso es lo bello no soy millonario humano millonaria divina millonario divino tener todos los actos de Dios que por añadidura que vienen las gracias de Dios vienen claro que sí nunca se acaba lo que es Dios y lo que vive Dios y luego dicen otros no les traía uno de los monos en 34 nomás para que se emocionaran pero no se alcanza dice otro lo que harías traigo las fechas pero bueno lo que harías en un siglo en divina voluntad lo harás en una hora porque lo hace Dios no porque tú y yo lo merezcamos porque lo hace Dios pero claro dice los ociosos no existen en mi voluntad ay voy a vivir la divina voluntad y me voy a la playa sin hacer nunca más nada no puede ser a la playa sí pero vas a ir a girar a amar a corresponder al amor de Dios Dios está gritándote todo todo lo que hay existe contiene que te ama lo creé por amor a ti todo te grita esto y nosotros ah tú es triste dépre me salió mal el negocio me salió mal la esposa me salió ay qué pobreza eso es vivir muy ignorante de Dios nada no se detenga en mi voluntad mi voluntad es tuya mis obras son tuyas reconocelas amalas no te detengas corre buena porque si te detienes paras un punto en la eternidad dice luego perderías un derecho en lo que no conoces y no posees sin leer estos libros de cielo que son el manual para vivir en unidad con Dios sorry no hay don no hay don así qué es vivir en divina voluntad cuando les pregunten es tener como vida propia la misma voluntad de Dios quieres tu voluntad o quieres la de Dios quieres seguir tu camino de infierno y purgatorio y quizá acabar ahí en tu única oportunidad quizá dentro de la iglesia no estamos así de fácil o mañana casi Adriana Cinta dice el tiempo que has perdido no vas a pasar en el purgatorio y antes me conformaba con el purgatorio ya no de ninguna manera de ninguna manera así que tu meta hacia el cielo se santo ya se santa ya porque te detienes nadie te puede detener ¿sabes lo único que te puede detener? es tu voluntad nadie más solamente tu voluntad es capaz de decirle a Dios un no no te quiero en mi vida solamente ella seríamos capaces de volverle a decir que no a Dios de darle muerte en un pecado mortal a Dios conociendo ya el libro de las 24 horas de la pasión y ver todo lo que está sufriendo hoy por ti y por mí sería capaz yo de matar a Dios espero que nunca espero que nunca nunca más así que o que veamos vean lo que dice el libro de Marino Restrepo búsqueda absurda de la felicidad material ahogados por la impureza directos al abismo dice Marino que ve un gran funeral de cadáveres cadáveres inundados de deseos insaciables de impureza luego dice fortuna mala vida será tenebrosa y plagada de demonios o persona ofendida o confundida purgatorio por falta de perdonar cuando maldices todo se marchita cada palabra que hablas cada palabra tiene una consigna de salvación o de perdición de ti depende cada palabra ¿soy capaz de decirle a mi marido o a mi papá? ya si no vas a hablar bien y si no vas a ser de amor de Dios no hables ya con esta boca no se puede comulgar a Cristo y luego salir maldeciendo ya nuestra boca debe hablar del cielo y anunciar del cielo y vivir del cielo y hacer feliz a Dios para eso es nuestra vida así de fácil ya nunca más negociar más con el diablo que con Dios nunca más eso si lo hacíamos mucho un día de oscuridad si en la tierra te costará 10 20 30 100 años en el purgatorio un día de oscuridad basta estar resentido basta eso ¿quién va a pasar ahí? ¿verdad que nadie? ¿quién va a tirar la olla de papas? ¿verdad que nadie? es de rosas recuerden eso ¿en qué territorio estás? ¿eres medio diablo o medio santo? o uno o el otro si estás en gracia hoy estás parada en el cielo eres el cielo porque Dios está dentro de ti si estás en pecado hoy estás parada en el infierno hoy es muy duro esto porque luego si estamos en pecado eres la letrina donde el diablo deposita su excremento si estás en pecado no es tremendo lo que está en ese libro ¿por qué se los digo? porque a veces uno cree que ay Dios es tan buenito tan buenito que todo me va a perdonar claro que te lo va a perdonar pero en la medida que tú ames en la medida que tú le conozcas en la medida porque Dios es muy santo claro es perfecto es muy misericordioso pero su justicia también es igual si no, no sería Dios ¿se imaginan un papá? es más, ahorita hay muchos papás tan buenos tan buenos que se dejaron pisotear por los hijos y no, tampoco hay una medida y un límite hay que vivir en la verdad y hay que llevar a los hijos pero la autoridad se consigue viviendo en la verdad no golpearlo gritando ni maltratando siendo Cristo en la tierra entonces tus hijos reconocerán la autoridad de Cristo en ti y en mí es muy serio lo que estamos viviendo y otra cosa no predicar si no se ha convertido esto es muy serio no predicar algo que no anenas vivir no que lo vivamos nunca pongas sus ojos en una persona somos nada solo Dios es todo pongan sus ojos solamente en Cristo en Dios que es la única verdad y cada vez que no amas ganas obscuridad ¿quién quiere ganar obscuridad? quisiéramos leerlo todo pero no y es tiempo de vivir a Dios y poseerlo ¿quién quiere decirles algo como despedida para ser Dios? ¿qué es lo de pertenecer a Dios? ¿qué de cosas? vean el 2830 del catecismo todo en efecto pertenece a Dios al que posee a Dios nada le falta si el mismo no le falta a Dios ahí está la regla al que posee a Dios yo les hablaba que en los volúmenes Dios quiere ser poseído por sus hijos o sea tomado por sus hijos y aquí nos dice al que posee a Dios nada le falta si el mismo no no le falta a Dios ahí hay una cosa y el 28 29 la alianza nosotros somos de él y él de nosotros y para nosotros ese es el Dios lejano desconocido al que no conociamos nosotros lo dice el catecismo lo dice el libro recién lo dice en el magisterio solamente falta que tú y yo lo creamos vente aquí que yo no me estaba hablando de lo que subí es ya les digo la fe cree lo increíble ve lo invisible y recibe lo imposible ve lo increíble perdón cree lo increíble a mente humana ve lo invisible y recibe lo imposible termina diciendo aquí suspende tu incredulidad ya estoy no le puedo creer a nadie ya a mí mismo porque soy incapaz de vivir todo lo que veo pero en Dios tengo creer ¿sí? aplausos 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 a la vez